Recuerda que es el maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School, con fama y el círculo de conocimientos de coordinador. Ahora vamos a conocer a nuestro primer invitado en el día de hoy, nuestro primer emprendedor. Una manera para poder aprender con experiencias de otros emprendedores y que de alguna manera tú, pues, te evites costos en ese sentido. Nuestro siguiente invitado es Juan Carlos Martínez Restrepo, cofundador de Forma Singular. Forma Singular es una empresa experta en combinar la ingeniería, la arquitectura, la tecnología y la carpintería para crear y transformar espacios originados en sus clientes, identificando sus emociones, temores, expectativas y necesidades a través de herramientas tecnológicas que les permitan acercarse más a los resultados que esperan. Así que vamos a conocer a Juan Carlos y vamos a aprender sobre este emprendimiento. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien y tú. Muchas gracias por invitarnos. Eso me alegra. Yo realmente conozco a los emprendedores y la oportunidad que he tenido de compartir con ellos siempre me emociona porque si ustedes supieran lo que han creado con el tiempo, ni se imaginan. Y si ustedes supieran todo lo que han tenido que hacer para lograr donde están, ni se imaginan. Así que lo que te voy a compartir ellos va a ser algo muy, muy valioso. Presta mucha atención para que veas todo lo que puedes aprender a través de esas experiencias. Cuéntanos un poquito de forma singular, Juan Carlos. Bueno Jorge, forma singular es una empresa, como lo dijiste, experta en acondicionamiento de espacios personalizados. Nosotros ofrecemos desde el diseño, si se requiere, hacemos todas las ecuaciones de obra civil y acabos arquitectónicos que necesitemos en esa ecuación. Y somos fabricantes directos del mobiliario que se requiera por eso que esté involucrado en la ecuación. Super. En tu experiencia y cuando nos contabas un poco de tu proceso como emprendedor, compartías que cuando estábamos emprendiendo no se debe lanzar un producto sin antes validarlo. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia y por qué nos compartes ese aprendizaje. Bueno, digamos, nosotros cuando arrancábamos con la idea de emprendimiento, arrancábamos con la idea muy loca y era hacer mobiliario para mascotas. Y simplemente nos basamos en que era un boom en su momento. Todo el mundo estaba hablando de los muebles para gatos, todo el mundo tenía el gato era la mascota de moda. Y decidimos arrancar con una línea literalmente de muebles para gatos, ¿cierto? Entonces creímos que con esa idea nos íbamos a lanzar al mercado, que íbamos a ser bastante exitosos. Y afortunadamente para nosotros, te puedo decir que las ventas en la línea de negocios de muebles para gatos fue de 600 mil pesos en un año. En un año. En un año. Interesante. Entendimos un único mueble, ¿cierto? Simplemente partimos de lo que nosotros nos imaginamos que el mercado nos quería comprar, pero nunca nos fuimos a preguntar el mercado que está buscando, que le podíamos solucionar y que podíamos ofrecer realmente pues como algo innovador, diferenciador a lo que todo el mundo está acostumbrado. Y no fue exitoso. No fue así. O sea, lanzamos una idea de negocio, no validamos, que es lo que nosotros compartimos, la importancia de variedad en el mercado, lo que la gente quiere, y eso generó unas superventas de 600 mil pesos. Mágicas ventas de 600 mil pesos en todo un año. Interesante, ¿cierto? Si ves cómo puedes aprender de otros sin que tú puedas cometer ese tipo de aprendizajes, por llamarlos no equivocaciones, sino aprendizajes que nos comparten las otras emprendedores. Ahora, obviamente, ¿cuánto lleva ya ese proceso aprendizaje para ustedes? Justamente en marzo estamos cumpliendo dos años. Dos años. Y arrancado con... Super. Obviamente hoy es otra cosa completamente diferente. Absolutamente. Ya, ahorita nos cuentas un poquito más de eso. Y tú nos compartes que en ese proceso de emprender, de crear nuestra empresa, las casualidades no existen, no debemos hablar de casualidades. Cuéntanos más de ese tema. Bueno, para nosotros fuimos, digamos, como bastante afortunados durante el proceso de emprendimiento. Y antes siempre pensábamos que las cosas nos pasaban por casualidad. Y que siempre parecía una oportunidad o que era algo. Y uno siempre decía, ve, qué casualidad que salió de esto. Nos dimos cuenta y ya somos fieles, creyentes, que tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Y cuando uno hace las cosas bien, siempre las cosas te van a seguir saliendo bien. ¿Sí? Y eso es algo con lo que uno se tiene que concientizar y con lo que uno se tiene que interiorizar. Esto no es un tema de simplemente decir, ay, no, es que las casualidades no existen. O la fe es algo, pues, como que uno tiene que creer, pues, que es algo inherente y que todo el mundo lo tiene que hacer, pues. Pero sí nos convencimos que esto sí es de uno hacer las cosas con juicio. Desde que uno haga las cosas con amor. Pero, pues, hemos sido bastante afortunados y se nos han ido presentando cantidad de oportunidades, no casualidades. No casualidades. Oportunidades, obviamente, que van generando gracias al esfuerzo que ustedes, obviamente, se toman para avanzar con su emprendimiento, con su empresa. Hace dos años, cuando comenzaron, pues, digo comenzaron porque, obviamente, hay un equipo de trabajo y está Claudia, pues, contigo allí. Vendieron 600 mil pesos el primer año. Pues, eso es muy común, imagino, obviamente, a lo de escuchar ese tipo de historias y sin duda alguna. O sea, hoy, dos años después, ¿qué podemos decir de ese proceso de emprendimiento? Hoy, forma singular, entonces, ¿qué está generando hoy? Digamos, nosotros, cuando arrancamos, como te mencioné, la idea de negocio era una línea de negocio que estaba enfocada solo en muebles para mascotas. Desde el inicio, siempre quisimos que nuestro emprendimiento fuera algo que hiciera las cosas bien, que no se saltara los pasos. Que tuviera que hacer todas las metodologías, que tuviera que seguir el paso uno, dos, tres, y no saltarnos y empezar en el cuarto. Digamos, arrancamos en un proceso de formación y acompañamiento, que arrancamos, digamos, con un proceso de capital semilla. Sí. Que nos sirvió, básicamente, para pivotear, para poder validar, para poder decir que esa idea de negocio con la que arrancamos no era lo que el mercado nos estaba pidiendo. Hoy, forma singular, en líneas de mascotas, no hace nada. No fue válido y yo de cuenta que no era lo que tenía que hacer. Y a lo largo, digamos, de estos dos años, pivoteamos y pudimos evolucionar el negocio hacia varias líneas de negocio. Básicamente, hoy tenemos dos líneas de negocio. Una que es todo el tema de obra civil y arcabos arquitectónicos. Y otra es toda la fabricación de mobiliario personalizada. Y generación de empleo, obviamente, que después de ese tiempo ya está, obviamente, como resultado de todo ese esfuerzo que han tenido ustedes. Juan Carlos, voy a saludar a la gente que nos está aquí hablando, pues, en directo. A Javier Angulo Castillo, saludos. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Él dice que aprovecha, como todo, obviamente, emprendedor, para decir que tiene una empresa llamada Abogados Recovery, que presta servicios de recuperación de cartera. Como usted, emprendedor, hay que vender y ofrecer nuestros servicios. John Lara pregunta, creo que es una pregunta aquí para Harold, que te la voy a dejar ahí para mirar. Dice, ¿qué tan común en Colombia es reconocer al creador de una compañía que atrae una inversión? Una parte que éste puede designar a uso personal. Voy a pasártela para decir, pronto la leemos con calma para que podamos leerla mejor. Carlos Augusto también nos saluda y nos comparte en redes sociales. Carlos, vamos a mirar tu pregunta para poder responderla de una manera mucho más oportuna. Juan Carlos, ahora, mirando la cámara, vas a tener un tiempo para compartir con las personas por qué deben invertir o por qué más bien invertir, por qué deben hacer negocios con ustedes, Bueno, en forma singular contamos con personal experto en cada una de las áreas de intervención de las adecuaciones de espacios. Contamos con personal, tanto en obra civil, en diseño, en todo el tema carpintería y en todas las áreas que necesitemos intervenir, digamos, como en la adecuación del espacio como tal. ¿Qué se gana con eso? Que el cliente no necesita salir a buscar de manera independiente un maestro de obra, un pintor, un carpintero, un diseñador, sino que contratan con forma singular, sin múltiples negociaciones ni intermediaciones, y nosotros hacemos una supervisión estricta para poder cumplir, digamos, con el objetivo al final de entregar un espacio tal y como el cliente se lo imaginó. Entonces, si las personas que nos están viendo están interesadas en construir, reformar cualquier espacio, cualquier espacio, perdón, ya sea residencial o corporativo, o simplemente quieren hacer un mueble tal y como se lo están imaginando, nos pueden contactar en nuestras redes sociales como arrobaformasingular, nuestra página web es www.formasingular.com, o en el celular 300-201-6473. Súper, muy bien, gracias Juan Carlos. Ya saben que obviamente todo es su aprendizaje. Juan Carlos nos compartió cómo él tomó como importante el proceso de validar su emprendimiento. Cuando lanzamos productos o servicios sin validarlos, pues simplemente podemos no generar muchas ventas y a veces perder la inversión, obviamente, que tenemos. Juan, ¿qué pregunta tenés aquí para Harvard? Bueno, Harvard, nosotros estamos, digamos, en un negocio que es de una línea bastante tradicional. Entonces, te queríamos pedir, ¿qué tips nos podrías dar para que un negocio de nuestras características pueda ser interesante ante un posible inversionista? Sí, digamos que para nosotros es supremamente importante encontrar ese componente de innovación y diferenciación dentro de los modelos de negocios donde invertimos. Sin embargo, muchas veces se ha asociado la innovación a temas tecnológicos, digitales, o algo muy fuera de lo común. Y no es así. Para mí la innovación tiene que ver con hacer las cosas de manera diferente, pero que esa diferencia represente unos beneficios económicos claros para la compañía. Entonces, tú puedes estar en el sector del mobiliario, eso no tiene ningún problema. Pero, ¿qué sí me interesa saber? Saber que tú haces la transformación, el procesamiento, el diseño, la consecución de insumos, la manera como lo comercializas, de una manera diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!